¿Qué pasa, Puerto Rico? Muy buenas tardes. Les habla su amiga Roxana, tu próxima senadora por acumulación, la licenciada Roxana Sotaguilú, la abogada motorizada, haciendo este flash live de anuncio o cambio político para dejarles saber ustedes mi agenda en los próximos tres días. Hoy, a las seis de la tarde, voy a estar en el municipio de Luquillo, en el comité municipal del PNP, allí, junto a una persona que, además de extenderme la invitación, es una persona a la que abiertamente, abiertamente, voy a promover con alta candidez su aspiración para ser el próximo alcalde de Luquillo, que es Julio Menéndez. Yo voy a estar a las seis de la tarde en Luquillo, también voy a estar allí para poder compartir con otros huestes del Partido Nuevo Progresista, porque recuerden que yo soy la líder femenina del Partido Nuevo Progresista. Ustedes necesitaban una portavoz femenina dentro del Partido Nuevo Progresista dentro del Senado, aquí la tienen. Se llama Roxana Sotaguilú, mejor conocida como la abogada motorizada. Así que la primera parada que voy a hacer hoy es el Luquillo. Y allí voy a compartir con el público, voy a conocer las actividades que tiene Luquillo para poder apoyar a Luquillo, poder apoyar a Julio, que eso es muy importante para mí. ¿Por qué? Porque yo aspiro para ser tu próxima senadora por acumulación. Y es importante que yo pueda tener esa oportunidad de acercamiento con los alcaldes y con los futuros alcaldes de los municipios, porque aquí conmigo tienes una mano amiga. No van a tener un obstáculo, van a tener una luchadora, una gran trabajadora, una gran colaboradora, pero una gran voz para promover el desarrollo de nuestras comunidades. Más allá afuera de las comunidades del área metropolitana. De eso yo me voy a asegurar. Mañana voy a estar en vivo en el Tele 11 en el programa del Poder de la Tarde. Allí voy a estar a partir de las 2 y 55. Así que me imagino que mañana habrá algún tipo de encuesta por mi participación o habrán quizás temas candentes que me quieran tomar de sorpresa. Estamos ready. Let the games begin. Aquí no hay problema. Mañana estoy en Tele 11 a las 2 y 55. Y el jueves, porque hoy es martes. Hoy martes estoy en Luquillo. Mañana miércoles estoy en Tele 11 en el Poder de la Tarde en vivo. El jueves voy a estar en Ponce, en el comité municipal de Ponce allá, que lo preside el colega abogado, el licenciado Pablo Lugo. Y allí, a las 6 de la tarde, va a haber un adiestramiento. Entiendo que tiene que ver con la plataforma ERE o los asuntos de los endosos. Y yo allí voy a decir presente para que también de primera mano todos los comisionados electorales regionales, municipales y alternos tengan la oportunidad también de conocerme. Quiero conocerlos a ustedes personalmente. Entonces, quiero que de primera mano tengan esa oportunidad conmigo de que sepan que estoy con ustedes, que soy una gran herramienta comunitaria de enlaces comunitarios para poderlos ayudar a ustedes. Claro que sí, Wendy. Claro que sí que quiero esa tacita de café porque hoy yo estoy sabrosa, mi gente. ¿Y usted sabe por qué yo estoy sabrosa hoy? Porque yo tengo un forista que se llama Don Osvaldo, que me dijo, te retiro el endoso, no voy a ir a tu cumpleaños, tomaste la decisión equivocada y encima de eso Tomás Rivera Chatz, te trata de esa señora y que no te va a dar el voto. Miren, cariños santos de las redes sociales, yo me voy a esforzar más para que el señor Tomás Rivera Chatz sepa que yo soy una gran aliada política, pero sobre todo que soy una mujer trabajadora y que yo puedo abonar y agregarle valor al Senado. Cualquier asunto personal lo desconozco, porque créanme que yo nunca he intercambiado con él ni un buenas tardes. Nunca hemos dialogado, nunca hemos hablado. Así que abiertamente y haciendo un recuerdo un poco de la canción de Tomás de Cepillín, no sé si ustedes se acuerdan, pero yo sí me acuerdo de ella. Yo le digo a usted, cuando vea este video, yo no soy esa señora, yo me llamo Roxana Soto Aguilú, nacida en San Juan, Puerto Rico, criada en la quinta sección de Levitán y residente de Juncos, Puerto Rico. Siempre usted ha tenido mi voto. Hasta las elecciones del 2020. Si usted no me quiere dar el voto, no hay problema, pero no me cierre las puertas diciendo que como que yo no puedo ser parte del Senado, porque créanme, yo tengo mucho que abonar positivamente al Senado. De hecho, yo quisiera ser compañera de trabajo de usted. Así que mire, mi teléfono es el 787-529-4741, que literalmente lo tiene casi todo Puerto Rico. En confianza, cuando usted quiera me llama y nos sentamos, nos podemos tomar un café y con mucho gusto yo le puedo presentar a ustedes las ideas, señor Tomás Rivera. Yo le puedo presentar a usted las ideas y los planes que yo tengo de cuando yo llegue a ser senadora por acumulación, cómo yo puedo darle valor agregado al Partido Nuevo Progresista y particularmente a la institución del Senado. Pero me llamo Roxana, me llamo, si usted no me quiere decir licenciada, pues mire, yo me llamo Roxana Soto, pero no diga esa señora, porque eso suena despectivo y yo sé que usted jamás se atrevería a referirse hacia mí de forma despectiva. Así que, que ahí no pasa nada. Yo creo que todo dialogando se resuelve, ¿verdad? Así que le invito un café, don Tomás. Mire, yo le invito un café. Pago yo. Cuando usted quiera. Y dialogamos. Porque yo estoy para sumar y para unir. No estoy para restar y para dividir. Pero quiero que los foristas sepan. Yo no conozco a Tomás Rivera Chatz porque nosotros nunca hemos hablado. Nunca hemos hablado. Pero, pero tiene la invitación abierta, don Tomás, cuando quiera. Toma el café conmigo. O si usted quiere tomar un té de manzanilla. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Pero hoy estoy en Luquillo. Para que la gente de Luquillo sepa que la abogada motorizada, tu próxima senadora por acumulación, está con Luquillo. Está con las comunidades de Luquillo. Quiero conocer cómo puedo ayudar a Luquillo. Mañana estoy en Tele 11, en el Poder de la Tarde. Y el jueves estoy en Ponce. Allí donde lo preside el compañero Pablo Lugo, a quien conozco previamente antes de el proceso político. Y con quien tengo una relación de camaradería muy buena. Pues voy a visitar el comité municipal de Pablo. Y voy a, debe tomar esa, esa charla. Donde también van a ver otros comisionados electorales. Porque creo que yo también puedo aportar a dudas. Que quizás yo tengo sobre lo del proceso de leer y ese tipo de cosas. Y lo hacemos chévere. Y lo hacemos chévere. Pero yo no voy a coger lucha. Yo lo único que estoy exigiendo es respeto. Y yo me llamo Roxana Soto. Si usted no me quiere llamar por Roxana Soto, pues me puede decir licenciada. Pero esa señora no. Porque eso suena despectivo y yo sé que usted más educación y modales tiene. Pero como no hemos hablado, la invitación está abierta para el café. Cuando usted quiera, nos sentamos a dialogar. Y usted verá. Ay, dije Pablo Lugo, Carmelo. Perdón, Pablo Colón. Es que Pablo Lugo es el otro compañero que tenemos en Humacao. Y que también es analista político y es bien estadista. Un abrazo a Pablo Lugo. Perdón, es a Pablo Colón. Así que no hay problema. Con amor y cariño. Me parece que el PNP, la ruta correcta, es decir, somos la casa grande. Tenemos diferentes grupos o sectores o áreas de intereses. Vamos a ir hacia adelante. Vamos a unir la casa con nuestra meta que nos une, que es el ideal de la estadidad. No hay tiempo para divisiones. No hay tiempo para ataques personalistas. Porque a fin de cuentas, yo no quiero sus zapatos. Yo tengo los míos. Lo que pasa es que yo entiendo que las mujeres en el Partido Nuevo Progresista necesitan una portavoz líder con las características que tengo yo. Y para eso es que yo quiero ir para encima. Y mi mirada está centrada ahí. Wandy, todavía están. Todavía están. Así que si las necesitas, me texteas y no hay problema y te reservo tus taquillas. Para mi cumpleaños no hay problema. Porque todavía tengo. Y por lo otro, no hay problema. Yo quiero ser una mano amiga para los comisionados electorales municipales, para los comisionados municipales alternos. Quiero aprender del proceso. Quiero ir dando mis dudas, que son dudas, ¿verdad?, que también pueden tener otros electores. Y vamos para encima. Vamos para encima. Porque estas elecciones o este proceso de endosos o este proceso de primarias no se tratan de Tomás Rivera Chatz y yo. Se tratan de que vayamos unidos a poder promover que en las elecciones del 2024 en noviembre el Partido Nuevo Progresista COPE. Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra misión. Pero si en el camino, ¿verdad?, hay algún malentendido que vuelvo y digo, nunca he tenido el privilegio de tener una conversación, ¿verdad?, de tú a tú, con el señor Tomás Rivera Chatz, pues la invitación del café está abierta. Está abierta. Cuando usted quiera, nos sentamos. Y acuérdese, mi teléfono es el 787-529-4741. Usted me llama y me dice, mira, Roxana, vamos a dialogar. Con mucho gusto. Pero hoy estoy en Luquillo, mañana estoy en Tele 11, participen de las encuestas, emitan sus comentarios y el jueves, pues nos vemos en Ponce. Y hago la clarificación una vez más. Quien preside Ponce es Pablo Colón. Porque Pablo Lugo es el otro compañero abogado que tengo de Macao, que también es analista político. Así que vamos para encima, con amor y cariño, aquí no pasa nada. Solamente no me traten de esa señora. Miren, me llamo Roxana. Y si no me pueden decir Roxana, me dicen licenciada. ¿Está bien? Así que, está todo bien, el café está ahí, a la espera. O como dicen por ahí, cuando quieres dar un acto de buena voluntad, deja el café pendiente. Eso yo lo he hecho en muchos establecimientos, donde tú dejas pago un café para que cuando venga esa próxima persona que necesite, ya tenga pago. Toma, yo le dejo un café pendiente, yo se lo dejo pago. Y nos sentamos y hablamos. Porque aquí son, así somos las mujeres PNP líderes. Así somos las mujeres PNP con arraigo, con aplomo, con arrojo. Como esta que le está hablando. Así que vamos para encima. Los quiero. Nelly, voy a estar a las 2 y 55 de la tarde, mañana en Tele 11 en vivo, a las 6 de la tarde hoy en Luquillo y a las 6 de la tarde mañana en Ponce. Y arriba la palma. Nos vemos. Cuídense.